Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. El jueves pasado terminó por derrumbarse el mundo a los conquistadores, pues perdieron de nueva cuenta la fortaleza y aunque ganaron la primera batalla por la supervivencia, la noticia de la salida del loco Arriola cayó como un balde de agua helada. La lesión del peleador era más grave de lo que muchos creían y esto lo orilló a salir de la competencia, repercutiendo en lo anímico de los azules y haciéndoles perder la segunda y tercera batalla por la supervivencia, misma que mandarían a eliminación a tres de sus hombres, Ramiro, Osiris y Kevin. Este último pagó los platos rotos. En el avance de lo que veremos este lunes 4 de octubre, señores, podemos observar a los azules tratando de entender qué es lo que está ocurriendo y reencontrándose con lo que los llevó a lo más alto en las primeras semanas. Esta noche tendrá lugar la batalla por la fortaleza en Hexatlón, sin embargo la máxima autoridad hace un anuncio bastante importante a los atletas. Una vez que tengamos a un equipo triunfador, aquí nos quedamos, esto es lo que se escucha decir. Podemos asegurar que esto es lo que Rosique tiene preparado para los atletas. Recordemos que la vez pasada los rojos fueron quienes en el último momento dieron la estocada final a sus rivales y se llevaron uno de los premios más cotizados por los atletas. Los spoilers dicen que este premio caería también en manos de los azules, hecho que podría impulsarlos en lo anímico de forma impresionante al ponerlos de nuevo en contacto con sus familias. Si ustedes que dicen, ¿será verdad? ¿será mentira? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios y suscribirse a Cures Noticias, tu canal.